¡Madre mía! Hay que ver cómo se mueven estos pequeños. Me quedo embobada mirando lo bien que lo hacen. Es verdad, a mí también me pasa. Bueno, ahora vamos con una obra de teatro, en la que aparecen unos ladrones muy divertidos, que seguro que nos harán reír. Pues sí, aquí tenemos la obra. Esto es un atraco. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Bbuto, Bit, D, B, 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 B... ¡Esto es un asalto! ¡Arriba las manos! Te dice, arriba las manos Hay leche, de verdad Arriba las manos y todos al suelo Quiero que me den todo el dinero que tienes Para hoy ¿Pero dónde está el policía Cuando se le necesita? Eso lo llevo ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¿Qué? ¿Está calentito el suelo? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me maten! ¡Por favor! ¡Que tengo mujer y dos hijos! ¡Y otros por ahí! ¡Yo qué sé! ¡Pero por favor! ¡No me hagan daño! ¡Por su madrecita linda! Oja, ¿pero qué clase de policía Es usted Que no cumple su deber Atrapando de solucionos? ¡Pero usted no ha visto el tamaño que tiene este arma! ¡No lo ha visto! Para esto pongo mis impuestos ¡Usted es al suelo también! ¡Y rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Tranquilo! ¡Sup! ¡Ahora es el sexto año! ¡Me siento más tranquila! ¿Ah, sí? ¿Eso creen? ¿Qué se cree? ¿Que se cree? ¿Que soy Superman? ¿Que las balas chocan? ¿Y rebotan? ¿Quién tiene más? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¡Pero compañero! ¡Es que está seguro de que no te hace nada! ¡Eso creen! Muy bien, pero luego no vengas diciendo que te has robado Si ya te callas ahora vas a acabar con ellos en el suelo Bueno, bueno, yo no digo eso Bueno, estos caballeros se retiran Muchas gracias por su colaboración Aquí está nuestra trampa, pero ahora la recuestra basada Me lo pido un momento Dice, te acabo de mandar a hacer, ¿te gusta? Inaudito, hasta los ladrones hacen su propia tarjeta ¿Qué tal? Usted está diciendo que para policías incompletos inútil Oiga, no le permito que me insulten A la policía se le respeta Si a la policía se le respeta Si usted es para lo único que sirve es para comer y ir al baño ¿Y le tenéis dado el dinero que roba a hacer esto? ¿Qué tenías en la cabeza? Una pata de pollo Esto es lo único que pude comer ayer A la policía también Hay al encargo de las tarjetas Pues, pues, bueno Olvida esto y ya vámonos Aquí abajito está el número Llámelo Está bien, se ha librado, ¿eh? Miren, mejor quédense la boca antes que de la mano ¿Y usted qué está haciendo? Con todo esto se me cae el maquillaje Y la televisión a la hora es que atraco Bueno, a mí con toda esta pelea me ha dado hambre Ahora vuelvo, voy a por un poco de comer Olvida, ¿y usted a dónde quiere llevar? ¿Qué? ¿Usted también quiere un bocadillito? Los hay de pollo, de tortilla, de patata Qué bocadillito es mi cacho cuartos Lo que debe hacer es investigar este traco Y atrapar a los asaltantes Esto es una patata con un poco de ketchup Y un poco de mayonesa Esto es el suelo de la de patata Bueno, yo también Si no os importa voy a ir a comer Y después iré a la comisaría a llevar la tarjeta A ver si detienen a los asaltantes Si no os importa voy a maquillaje Pues irme a la televisión a la hora es que atraco